Hola, buenos días en este maravilloso martes, pegado a miércoles, el miércoles envuelto en jueves, total que ya terminamos la semana. Así que vamos a empezar en este martes con sabor a viernes. Y siempre decimos que con sabor a viernes porque es cuando le ponen fiesta y a la semana, toda la semana hay que ponerle fiesta. Fíjate que ayer estábamos hablando, Mercedes Valdés, acerca de, dime qué te duele y te diré qué pasa. Y esto tiene que ver con el manejo inadecuado. Iván Rocha, te quiero, hijo mío, te adoro. El manejo inadecuado de nuestras emociones, Vicente, Rangel. Así que fíjate, Fernando Raygoza, que hoy vamos a ir recorriendo todo el cuerpo. Quédate, Janet Saldaña, porque esto se va a poner bueno por la recorrida que vamos a hacer del cuerpo. Ayer se los decía que me da mucho pendiente que se enfermen. Bueno, claro, que yo también me enferme, no estoy exenta. De hecho, de hecho por ahí presenté un síntoma que en tres patadas me lo eché. Ya les platico, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Entonces, ayer hablamos del corazón y cómo el corazón fluye esa sangre, ese júbilo, esa alegría y que evitaras decir más esas expresiones, porque tú lo sabes muy bien de PNL, esas expresiones que dicen, me rompió el corazón. Yo, yo no quiero a nadie, porque mi corazón es de piedra. Y decimos en la programación neurolingüística cómo todo esto te puede afectar por la información que estás metiendo a tu cerebro. Y la otra, no niego la genética. PNL jamás se pelea con la genética ni con la medicina. Pero hay mucha información que tú traes que dices, es que en mi casa, como mis papás tuvieron cáncer, pues yo nomás estoy esperando que me digan en qué momento. Fíjate qué programa tan negativo. La buena noticia es que puedes tú, al cambiar tus pensamientos, cuidar muchísimo tu salud. Si cuidas tu salud emocional, vas a tener una salud física muy, muy buena. Y eso sí te lo digo por experiencia personal. Mira, Alejandra Pérez, que anda uno de pecador. Si vas a enfermarte, una gripa, que te llora un ojo, la garganta, que sí, sí nos vamos a enfermar, nos van a pasar cosas. Pero ya permanecer estadios en nuestra vida enfermos es otro parámetro. Quiero empezar entonces ahorita hablando, te voy a hablar acerca del cabello. Te voy a hablar del cabello. Anteriormente, los hombres eran los que tenían problemas con el cabello. Te tensas tanto que también tensas el folículo capilar. Y entonces se tensa tanto, te estresas tanto que no puedes salir. Y entonces el resultado es la calvicie. Y dices, mira, me estoy quedando calvo. Sí, pero sigues sin manejar tu estrés, sin manejar esas emociones de tanta tensión. ¿Por qué crees que ahora también en las mujeres ha aumentado la calvicie? E incluso algunas mujeres sufren de alopecia porque han entrado al mundo de los negocios con todas las tensiones, con todas las frustraciones, igual que pasaba con nuestros hombres hace años. Entonces, claro, para las mujeres hay pelucas. Para los hombres, los peluquines todavía se notan muchísimo y les es incómodo porque les hacen burla. Las mujeres ahorita usan unas pelucas preciosas, súper naturales. Entonces, lo que yo te sugiero aquí es ver qué puedo hacer, Pera Gómez, para tú te compras buenos champúes, buenos enjuagues, remedios caseros, lo que quieras. No es por ahí. Es el manejo, Roselena, Saracho, Nancy Felipa, de tus emociones, de cómo estás manejando la tensión. Se fijan que todo el tiempo andamos tensos. Todo el tiempo. Es más, vamos de paseo. Yo cuando me voy con el G5 de paseo, el G5 de varones, y les digo, a ver, venimos de paseo. No tenemos por qué venir Víctor, Mario, Juan, que son el G5. No tenemos por qué venir tensos ni estresados. Los domingos agarras tu carro, este, ahorita voy a hablar de eso. Agarras tu carro, Carlos, este, Alejandra, y písale, estresado, ya es domingo, no hay horarios para ti, no hay tráfico, o como el domingo quieres hacer todo lo que no hiciste en la semana y corres 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 y corres. Cuando vas con un experto a que te digan cómo manejar tu tensión, el estrés. Sonreí porque dice Carolina Espinosa, maestra, muy feliz de que la tendremos ya en Dallas. 4 de noviembre, yo estoy de mi lado, autoestima y PNL. Ve, por favor, a ver este curso que te va a ayudar mucho a soltar las creencias limitantes, a liberar los miedos, esa tensión con la que vivimos, pues cómo no, si vivimos en la cárcel de la perfección. Entonces, Maribel Jiménez, avísenle a todos sus amigos que vayan a Dallas. Alberto, Alberto del G5. Entonces, del G5 de varones, déjame decirte esto. Bueno, ni siquiera un masajito te das en el cabello, son unos estirones cuando te peinas y son unos jalones que te das bien. ¿Qué necesitamos hacer? Y te lo voy a decir en cada una de las cosas que vamos a ir haciendo en este recorrido del cuerpo. Ve con un experto para manejar tus emociones. Te sigo platicando. Los ojos, los ojos, los ojos representan lo que estamos viendo en el mundo. Y cuando tenemos problemas, significa que hay algo que no quiero ver. En nosotros mismos, o algo que no quiero ver, que sucedió en mi pasado, o algo que viene en el futuro y que no lo quiero ver. No quiero ver la traición de mis amigos, no quiero ver que mi relación de pareja se está terminando. No quiero ver que mis hijos se van a ir de la casa. No quiero ver que mi hijo está en drogas. No quiero ver que mi hija se prostituye. No quiero ver que este negocio se está yendo al caos. No quiero ver. Y entonces empiezas a tener problemas visuales. De hecho, yo les he platicado, danos rojas, que cuando yo tenía siete años hace poquito. Y háganle como quieran. Tenía siete años y yo era la niña de mi papá. Era una niña muy consentida. Y nace mi hermanita. A los siete años yo tengo mi opía. Porque claro que no quería ver los cambios que iba a ver en mi casa. Ahora adoro a mi hermana. Amo a mi hermana Iberia y la amo con fervor. Se vuelve la niña de mis ojos. Pero imagínate a los siete añitos y cuando veo un niño con gafas, sé que en casa está pasando algo, está viviendo algo. Cuando nos dicen o les dicen a ustedes, a ustedes, a mí no. Entonces les dicen sus lentes para vista cansada. Pues claro, ya estoy cansado de ver tanta cosa en esta vida que a lo mejor ni quería ver. Pero bajo ciertas circunstancias que una infección en el oí, en los ojos, que traigo mucho dolor de ojos, que no estoy viendo, las cataratas son para no ver, no quiero ver. Y fíjate, María Clara, aquí está bien, bien, chistoso, porque puede ser, no chistoso, interesante, porque puede ser algo que yo no quiero volver a ver de mi pasado. El daño emocional que me hicieron, el abuso físico, el abuso sexual, lo que quieras. O puede ser algo que yo no quiero ver en mi presente. O algo que no quiero ver en mi futuro. Les platiqué y les platico, porque a todos nos pasan cosas. El domingo, el domingo, amanecí con un ojo y yo no podía, no podía, estaba distorsionando un poquito la vista. Y ya los que sabemos en Aprendiendo a Vivir y los que sabemos de PNL, pues ya sabemos que hay una emoción que nos está hablando. Entonces, hazle caso. Cuando yo le hago caso a esa emoción y digo, a ver, Ana Luz, ¿qué no quieres ver? ¿Qué a voltearlo? ¿Te va a doler? Toma la decisión, porque ayer se los dije, tu salud y tu dignidad no la pones en manos de nadie. Y entonces, fíjense la maravilla de conocer esto. Me siento, reviso, tomo la decisión que tengo que tomar, doy el paso que tengo que dar y mi cuerpo, muy agradecido, se desaparece. Ahora, déjame decirte, era una lagrimita. ¿Por qué te tienes que esperar a dejar de ver? Y luego dices, todo empezó con una lagrimita. Pues sí, risasán, si no nos atendemos, trae un pequeño dolor de cabeza. Mira, me pulsa la cabeza. Y al rato, son unas migrañas impresionantes. Entonces, si andas como que no estoy viendo bien, y yo siempre he visto bien, pues hay algo. O tus hijos cuando llegan y te dicen, mamá, papá, no estoy viendo bien. Claro, lleva a tus hijos a una evaluación médica. Insisto, atención acá. La programación neurolingüística no es en lugar de, es además de. Y todas nuestras emociones manejadas inadecuadamente es por el miedo que tenemos a dar un paso, por el miedo que tenemos a decir no, por el miedo que tenemos a los cambios. Esto es en los ojos. Déjenme, este, hola, hola, Luli. Déjenme pasar a los, a las articulaciones. Es que está interesante el material de hoy. Las articulaciones, tienen las articulaciones agarrotadas, rígidas. ¿Por qué? Porque en tu vida estás teniendo comportamientos de rigidez. Si dices, es que, oye, yo tenía mis articulaciones tan flexibles y ahorita, mira, es más, tengo miedo de que me vayan a decir que tengo artritis arteriosclerosis. Maneja la emoción. ¿Qué nos sucede cuando nuestras articulaciones las estamos, las estamos metiendo en esta rigidez? Es porque no estoy teniendo el control. Porque no puedo manipular a la gente. Fíjate qué interesante. Porque después, este, ahorita te digo, Sandra, deja, mía. Es que esto es una belleza de obviedad, de lo obvio. Amen lo obvio. Por favor, amen lo obvio. Gente que cree que sabe, los van a criticar porque aman lo obvio. Y ustedes están aprendiendo a vivir. Saben, Sandra Tricha, tenemos una expresión porque dice, el dolor de dientes o de muelas. Clarito, te lo voy a decir por lo obvio. ¿Qué? No quiero masticar. ¿Qué? No quiero masticar porque me duele. ¿Qué no quiero? Ahorita vamos a hormonas y espalda y callos y uñas enterradas. Espérenme, dolores de parto. Este, ¿te queda claro, Sandra Tricha? O sea, hay algo en mi vida que no puedo masticar. Entonces, me produce tensión. Y al tensionar durante el día o durante la noche, sin darme cuenta, hago esto, aprieto y me lastimo. Y entonces, ese dolor de muelas dientes. Y entonces, Sandra Tricha y Jami ya decimos, ay, es que mira, yo no sé, como que mastiqué muy fuerte. Mira, de repente empecé a sentir un dolor. No, no es de repente. ¿Qué tensión vengo atravesando de situaciones que no me gustan? Ah, que hubo alejamiento. Ya está. Por eso están aprendiendo a vivir. Ana, Sandra, te abrazo. Todos deberíamos estudiar obvio uno y obvio. Oye, está buenísimo, Marcelo. Obvio uno y obvio dos. En gestar, Marta Preciado, mi maestra maravillosa que vive en el cielo y que yo le estoy enormemente agradecida, siempre nos decía, fíjate en lo obvio, en un trabajo con un paciente, fíjate en lo obvio. Por lo obvio, se nos van las cosas. Y después dices, ¿cómo no me di cuenta? Porque siempre estás esperando grandes acontecimientos o grandes muestras de cariño o grandes muestras de odio para tomar decisiones. Cuando puedes ahorrarte el camino del dolor si tomas decisiones a buen tiempo y si dices, Lorena Díaz, obvio uno, obvio dos. Así que gracias a los grandes maestros que nos enseñaron esto. Entonces, dolores de cabeza, me encantan. Ah, cierro con articulaciones. Ay, mi mamá, ¿cómo sus articulaciones? Ay, mi abuela, pero mira, la artritis, la arteriosclerosis. Te lo digo con mucho cariño para que entiendas a mamá y a papá. ¿Quién manejaba la familia? Los hijos aquí, las hijas acá, vamos juntos, viajamos, cenamos, domingos de misa, domingos familiares. Mamá y papá. Y se quedan así los abuelos y los papás cuando los hijos van a tomar decisiones. Ya me casé, ya no voy a casar los domingos. Estoy trabajando, ya no ando en todos los viajes. Y entonces se queda así. Deja de circular la energía adecuadamente y se quedan las articulaciones así. Porque ya no puedo manejar ni a mi pareja, ni a mis amigos. No puedo controlar la vida. Y soy un controlador. Y luego digo, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Ay, dije, es que ni los trastes puedo lavar porque me duele. Pues deje de querer controlar la vida. Por lo obvio. Fíjate, como marionetas. ¿Se acuerdan cómo le hacen el trabajo con las marionetas? Y te quedas así. Con mucho cariño para tus padres y tus abuelos. Entonces, mamá, en lugar de estar con dolor, deja que los demás vivan su vida. Que te amen, que los sigas amando sanamente, que ya no los puedes controlar. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que están teniendo estos síntomas? Hay un niño de un caso muy interesante que tenía el síndrome del emperador. El síndrome del emperador es que soy el reyesito y mando a toda la familia. Y en los procesos, cuando los papás empiezan a decirle a poner un alto, no, no, pero sin asesoría, no, esto no, ya, tranquilízate, no sé qué, bla, bla, bla. El niño se empieza a trigilizar y es diagnosticado con artritis porque ya no podía controlar. Cuando yo me entero, cuando a mí me platican, le dicen para esa asesoría, yo no trabajo con niños, yo trabajo nada más con... Yo no he trabajado con niños, trabajo nada más con adultos. Cuando a mí me vienen a pedir en situaciones especiales y extremas, este tipo de situaciones, vayan los papás para ver cómo apoyan al niño. La artritis, entonces, Nairro, te abrazo. Ana María, miren cuántas... Por razón está tan bonita la sesión con tantas anas aquí y no he visto algún Jorge. Hola, Geo. Vámonos a lo siguiente. Dolores de cabeza. Esos me encargan porque todo mundo anda con su dolor de cabeza y luego su migraña. ¿Qué es el dolor de cabeza? Que tú solito, tú solita, te quitas autoridad. La próxima vez que te duela la cabeza, pregúntate, ¿en qué estoy siendo injusto conmigo? ¿En qué me estoy tratando mal? Eso es el dolor de cabeza, Mauricio. Te veo, te veo, Geo. Eso es el dolor de cabeza. ¿Hasta dónde estoy siendo injusto conmigo? ¿Que estoy permitiendo malos tratos? ¿Que estoy permitiendo injusticias? ¿Que estoy permitiendo que me respeten poco? Yo lo estoy permitiendo. El otro puede venir a vengar si quiere, pero yo lo permito. ¿Qué necesito hacer? Lo primero que necesitas hacer es perdonarte. A lo mejor estabas tolerando situaciones por amor, mal entendido, porque ninguna relación en donde seas faltado al respeto, hecho un lado, tensionado, desautorizado de tus decisiones y de tu personalidad, de tus comportamientos, olvídate. Ahorita ya déjate de, ¿para qué lo hice? ¿Para qué permitís? Y desde la primera, ya lo hiciste, rey, ya lo hiciste, reina. Entonces, perdónate y sí, empieza a ser justo contigo. Las migrañas. Se da mucho para las personas que quieren ser perfectas, pero perfectas desde el control de la vida de los demás. Y entonces, tengo que andar ajustando la vida de todos, pero ¿sabes qué? Al final queda una intensa cólera porque ni lo logro ni me lo agradece. Entonces, vámonos a nariz. Los problemas en nariz significan que alguien que está muy próximo a ti te irrita, te sofoca, te aplasta y entonces tu cuerpo sabiamente te dice, Rosario Valdés, no respires, porque respirar esto te hace daño. Y entonces, ¿sabes qué hacemos, José Antonio? Y decimos, traigo alergia, algo no me deja, algo no me deja respirar. Y ahí enfrente de ti está sentada la mamá que te tortura la vida. Y tú dices, es el polvo, ando mormado, algo pasó, el cambio del clima, el aire acondicionado, ayer supe mucho, vas a buscar qué menos dónde es, es algo o alguien que te está irritando. Qué bueno a lo mía que les esté gustando. Hola, Eugenia Quiroga. Bien, espalda. ¿Qué andan preguntando de la espalda? La espalda es el sistema de apoyo y generalmente los problemas en la espalda significa que no nos sentimos apoyados. ¿Quién no nos apoya? No nos apoyan en nuestro trabajo, no nos apoyan en la familia. Lo único que hacen es darme problemas y yo que siempre lo hago todo por ustedes, me voy a enfermar por tu culpa. Pues ande, su dolor en la espalda, porque vives, vives con esta sensación de yo apoyo a todos y a mí, ¿quién me apoya? A mí, ¿quién me ayuda? Y entonces, te acomodas esto, Fabiola, ahorita voy al cáncer. Y, ¿qué sucede? Que viene el problema en la espalda. Yo les voy a decir algo. Si a mí no me apoya mi pareja, si a mí no me apoya mi familia, si a mí no me apoyan mis vecinos, a mí me apoya el grupo de Aprendiendo a Vivir, aplaudan, me apoya el grupo de Aprendiendo a Vivir, me apoya el Dios de mis creencias, me apoya el universo, me apoya el campo cuántico, ¿por qué me voy a echar la vida a perder? Porque mi vecino no me ayuda, porque mi pareja no me responde, no es lindo, no es agradable, claro que no. Pero aparte de que no me apoyan mis hijos, me va a dar sentimiento, y aparte, veanlo visualmente, háganlo visualmente, imagínate a tu marido, a tus hijos, al vecino con quien entregas bronca, Roselena, y dile, te entrego mi salud y también te entrego mi dignidad. Háganlo. A ver qué sienten. Y cuando les pongo esos ejercicios, ve, te entrego, ve, ay no, maestra, ay no, pues entonces, no estés lamentándote la vida, y sana tu espalda. Qué lindo que te dieran apoyo toda la gente que tú quieres, pero si no te lo dan, busca a quien sí te puede apoyar. No estés tratando de sacar agua de un pozo, bien inspirada la velasco, bien, no un pozo que ya se secó, ya no da, ve a otro pozo. Esto no significa, la maestra dijo que me divorciara, que fuera a buscar otro pozo. No, 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 no. No, sigo en la relación con mi pareja, con las cosas lindas que sí tenemos, con las cosas hermosas que tengo para mis hijos y con algunos amigos. Y las cosas lindas que no tengo, ¿a poco tú crees que tú eres lindo y hechicero en todo? Claro que no, eh, brazos, aquí, aprendiendo a vivir, apoyando a la maestra. Entonces, en la parte superior de la espalda, es esa sensación de no tengo el apoyo emocional de mi pareja, nadie me entiende, mi jefe tampoco me apoya. Eso es en la parte superior de la espalda. En la parte media, es culpa, culpa, por eso la gente hasta llega a encorvarse del peso que trae en la espalda. Te da miedo ver, ¿qué hay en tus espaldas? ¿Qué te estás ocultando? ¿Te sientes con esa falta de apoyo apuñalado por la espalda? Entonces, volvemos. Ahora, ¿qué hay si es en la... ahorita cierro con las ideas. ¿Qué hay si es en la zona lumbar? Esto tiene mucho que ver con el dinero. Con mi miedo a que me falte dinero. Pero déjame ver, déjame hacerte, volvemos a lo mismo, que la causa no es el dinero, son las emociones. Ya sea que el dolor sea en la parte superior de nadie me apoya, pobre de mí, mejor me como un gusanito o como diga esa canción. No. Ve con un experto, con un coach, con un facilitador, con un experto en emociones. Tu vecina, tu primo, tu comadre, no es experto en emociones, no es, no es. Ve como un experto. Ellos te pueden escuchar, qué lindo. A mí también mis amigas, mis amigos, me escuchan mis problemas, que son muchos y muy seguidos. Que son muchos y muy seguidos. Pero cuando traigo un actor emocional, ¿con quién voy? Con el experto. Porque mi amiga me va a decir, ay no, pobrecita, tú tan linda, Nanuz, qué bárbara. Tu amigo te va a decir, no, compadre, ese jefe no te valora, cámbiate de trabajo. Y todo el mundo te empieza a dar un montón de consejos que terminas más confundido. Un experto te va a ayudar a sacar tus propias emociones. Y si trabajas autoestima, como lo vamos a hacer en Yo estoy de mi lado, de Stevie PNL, en Talas el 4 de noviembre, pues te va a ir mucho mejor. Ahora, garganta. Vámonos a la garganta. Es, a través de mi expresión verbal, yo me defiendo. A través de mi expresión verbal, yo pido. Cuando tenemos problemas en la garganta, no me siento con derecho a decir, a hacer las cosas que yo deseo. Bueno, entonces, sube la energía y como no estoy siendo adecuado para hacer valer mis derechos, mis propuestas, lo que yo quiero y lo que yo necesito, se te atora en la garganta. El dolor en la garganta generalmente es enfado. Porque si te digo lo que me está pasando, te voy a matar. Y luego es peor, es peor. Porque de todas formas vas a explotar. Y luego vas y le dices a la gente, me enfermé por ti. No, no nos enfermamos por el otro. Nos enfermamos porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, cuando estás con problemas de garganta, es que no puedo hablar. No, porque si hablas, ¿quién sabe? ¿Y sabes qué es lo que provoca los dolores de garganta? El cambio del clima. Es que me resfrié. Es que tuve curso y hablé. Tuve curso y hablé mucho. Este, ¿qué más? El aire acondicionado estaba muy frío. O sabes que estaba tomando café en la oficina. Y luego salimos y me comí una nieve. Eso fue lo que me hizo daño. La lluvia. Estaba lloviendo mucho. Entonces, no es eso. Ahora aprendes que es lo que no quiero decir. Porque si lo digo, voy a explotar. Y no, no vas a explotar. Hay maneras de decir las cosas. Nada más date cuenta de qué es lo que te está pasando a ti. Tiroides. Alguien me preguntó por tiroides. Miren, mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Dicen que cuando tienes comezón es porque viene mucho dinero. Pero además, que nos dicen, no te rascos. Ay, no, yo sí me rascos en que llegue. A ver, buenas noticias para los de tiroides. Entonces, es tu creatividad frustrada. Es el quinto chakra ubicado en tu garganta. Es el lugar del cuerpo donde tienen lugares los cambios. Si te estás resistiendo al cambio o estás en pleno cambio, entonces, es probable que al tener tanta actividad en la garganta, en tu tiroides, esté pasando esto, la energía que estás deteniendo. Así que, contestado lo de tiroides, exceso de peso, de nada vale ponerte a dieta, dejar de comer tacos, causa, arepas, crepas, asado en Argentina, de nada te vale, de nada te vale dejar de comer. Porque, ¿sabes qué pasa? Bajas de peso y vuelves a aumentar. Y bajas de peso y vuelves a aumentar. Y hasta más. Y entras en un círculo vicioso. ¿Por qué no? Estoy aumentando más. ¿Sabes qué pasa? Chula, cómo está chula. Este, ¿sabes qué es lo que pasa? Son tus emociones. Ya les he compartido varias veces que el problema del peso es la protección que estás haciendo. Tratamos de protegernos de heridas, de agravios, de críticas, de abusos. Tiene que ver también con la sexualidad. Así no me tocan, así yo no tomo decisiones de irme de esta relación, de irme de esta familia. Me aseguro que con los problemas de obesidad, siendo hombre o mujer, nadie se me acerca. Nadie se me acerca. Me imposibilita. Entonces, fíjate cómo las cosas tienen que ver con esos miedos al cambio. Y la mejor dieta que yo reconozco es... Que manejemos nuestros sentimientos. Ahorita que les hablaba de la culpa con los dolores en la espalda, el sentimiento de culpa es una emoción totalmente inútil. Hay que manejarla y ni te asústese. Hasta el Dalai Lama tiene culpa. ¿Oíste bien? Hasta el Dalai Lama tiene sentimiento de culpa. Vaya, imagínate, te digo yo los pobres mortales, ya te platicaré eso. Te maltratas con un exceso de peso por culpas. Y además a veces están descargando culpas que no eran tuyas. Y cuando sucede esto, lo que te quiero decir es que te has torturado ya mucho tiempo. Que ya cumpliste tu sentencia y que este es el momento en que ya puedes salir de la prisión. Perdónate esto que te has hecho y libérate. Porque luego viene la culpa. ¿Por qué me traté tan mal tantos años? ¿Por qué no hice nada por mí? Ay, espérense. Mujeres, cierro la idea del perdón. Me protejo con el peso de esas heridas, de esos abusos. Me siento culpable con los demás. Luego me siento culpable conmigo. Ya cumpliste tu sentencia. El día de hoy cumpliste tu sentencia. Te abro la reja. La maestra Andaluz te está abriendo la reja para que salgas de la prisión. Siente en ese momento esta sensación de libertad porque ya no mereces vivir así. Ah, les decía a las mujeres, la celulitis, la celulitis con la que batallan tanto. Déjame hablar nada más de las piernas para ir cerrando. Las piernas es lo que te lleva adelante. Cuando tú tienes problemas, especialmente en rodillas, déjame mencionar rodillas y luego la otra parte que te quiero mencionar. No quiero dar ese paso. Entonces me empiezan a doler las piernas porque yo no quiero dar ese paso. Rodillas, dolor en rodillas es soberbia, es orgullo. Yo no me voy a doblegar ante nadie. No se trata de doblegarte ante nadie. Que tengamos la humildad de manejar nuestros errores, nuestras emociones, nuestras imperfecciones y nuestros recuerdos. Déjame decirte los accidentes. Ay, es que iba y de repente me tropecé. Yo ni cuenta me vi o choqué. Y dice, no, no es cierto, Analos. Eso no es cierto. Sí, los accidentes es la acumulación de frustración, de dolor, de incomodidad que traes. Y entonces no te sientes libre. De hecho, esto es lo que se llama en gestar una reflexión. Cuando yo no quiero sacar esa energía para no dañar al otro, me daño yo. Cuando puedes evitar dañar al otro, puedes evitar dañarte a ti. Los accidentes los provocamos. No, Analu, yo iba en la calle. ¿Qué energías traemos? Es una cosa muy, muy interesante, poco investigado y poco creído. Así que eso sí me da miedo. Y Anorexia y la bulimia, claro que es el principio de me quiero morir. Es un coraje impresionante conmigo misma. Sigue siendo más alto el índice en mujeres con trastornos alimenticios. Sin embargo, también los hombres tienen trastornos alimenticios. Entonces, déjame decirte, mamá, papá, que me estás escuchando, los trastornos alimenticios en los hijos es, no puedo ser la perfección que mi papá quiere, que mi mamá quiere. Por lo tanto, me odio, me quiero morir. Y al mismo tiempo es un coraje inmenso, especialmente con la mamá de decirle, como no soy lo que tú quieres, aquí está mi cuerpo. Es impresionante. Bien, aquí tenemos algunos de los síntomas, no todos. Especialmente me preguntaron del cáncer. El cáncer es resentimiento. Resentimiento. Es que me quedé pensando que me pusieron cáncer en el útero. Generalmente, cuando hablamos del cáncer, el origen principal es el resentimiento. Y nosotros no lo podemos creer porque mi madre es una santa. Voy a hablar primero de adultos y luego de niños. Mi madre es una santa. No puedo creerlo. Mi papá es un hombre tan bueno. Mira, yo no dudo de su bondad, pero ¿sabes qué pasó? Que ahogaron toda esa ira, todo ese coraje, todo ese resentimiento. Y nosotros decíamos, qué buenos son. No, ¿sabes qué? Se ahogaron por miedo, para no buscar problemas, para no preocupar. Y no queriendo preocupar. Se convierten en el centro de atención. Y por eso, por favor, mamás, papás, tengan mucha conciencia. No quiero preocupar a mis hijos. Y cuando estás en el hospital, terminas preocupándolos más, terminas gastando más. Esto es una cuestión de conciencia. Porque hay muchas mamás que dicen, no, 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 yo no quiero, no quiero preocuparlos. Y complicas más las cosas. Tomen conciencia, mamás, papás, por favor. Hijos con cáncer. A veces es la transmisión del ambiente que se está viviendo en casa. No negamos la genética. Pero ¿por qué si en una familia hay cuatro hijos, nada más una niña o un niño tiene cáncer? ¿Qué está viviendo esa criatura más allá del resentimiento? Déjame decir usted algo muy interesante y muy fuerte. A veces los hijos se enferman para mantener el sistema familiar. Los hijos se drogan para mantener el sistema familiar. Los hijos se hacen daño para mantener el sistema familiar. ¿Qué da entonces? Cáncer en el útero, porque voy a ir a esa pregunta para no salirme del tema. Cáncer en el útero es resentimiento y es una forma de decirle a la pareja, aquí no entras. Fíjate hasta dónde, no me alcance el tiempo para platicarles el proceso, pero hasta dónde nos podemos hacer tanto daño. Sabes que hay personas que se enferman para que te gastes el dinero con el que no me quisiste pasear. Así de fuerte, así nos complicamos la vida. Nunca un viaje, no me compraste un carro, nunca compartiste. Tú eras una mujer con mucho dinero y no lo compartiste conmigo. Eras un hombre que me tuvo sometida años de mi vida, que en mi casa yo no pude hacer nada. Y resulta que ahora vas a gastar tu dinero en curar mi enfermedad. Papá, mamá, no me hacen caso. Paso las mejores calificaciones y luego le han ido las peores calificaciones y no me haces caso, me voy a enfermar para obligarte a estar conmigo en el hospital. Porque solamente así es cuando tú me haces caso. Fíjate cómo nos complicamos la vida los seres humanos. Pero hay un error. Pasada la copalescencia, estando en la recuperación. Ya que vi que estás bien, yo vuelvo a lo mismo. No, se dan cuenta que el manipular con la enfermedad no es el camino. Cancelado, 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 no, César. Por eso, este, Luis Jiménez, esto es algo que ya no soporto. Picazón de todo el cuerpo, con ronchas en la cabeza. Los problemas en la piel es ir a guardar. Como no exploté por aquí, voy a explotar por piel. Voy a buscar un órgano para explotar. Déjenme decirles, es que ya, ya, ya me voy. Déjenme decirles qué sucede con la piel para que les quede muy claro. ¿A qué edad no sale acné? Generalmente es en la adolescencia. Cuando estamos tan enojados, porque no me dejas ir al cine, no me dejas ir al antro, no me dejas manejar, no me dejas hacer nada, nada me dejas hacer. Y entonces nos llenamos de barritos. Y decimos, sí tiene que ver con el proceso hormonal que estamos atravesando. Pero esas erupciones, hazte cuenta, fíjate, por eso es, son como volcanes en erupción que explotan. Y los problemas en la piel es esa picazón, esa irritación que me das y que me tengo que aguantar, que me está irritando tanto en la vida, que se me hacen ronchas. El problema en la piel es ira guardada. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Todos somos ira, o sea, a todo mundo nos pasan cosas. Pero aquí ustedes y yo estamos tomando, este... Aquí nosotros estamos tomando las medidas adecuadas. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo los que son del arte de felicidad. Hoy tenemos sesión a las 18 horas. Muchísimas gracias. Los abrazo. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a trabajar mis éxitos de octubre. Para que hagan un repaso. ¿Qué éxitos tuve en octubre? Tomé una decisión. Tomé una decisión. Compré mi casa, compré mi carro, cambié de trabajo, hablé con mis hijos, bajé de peso, emicé un proyecto, me liberé de rencores y de odios, dejé de perder el tiempo en críticas, cambié de grupo de amigos, me salí de conflictos, estuve creativo. ¿Cuáles fueron tus éxitos de octubre? Piénsalo, porque mañana te los voy a preguntar. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano. Gracias.